Para supervisar la situación actual de la laguna, verificar los daños y consecuencias después de las condiciones climáticas adversas que han dejado las lluvias en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sobrevoló el caudal del río Aguanaval junto al director de Conagua, Óscar Gutiérrez Santana, y el comandante de la decimoprimera región militar, Raúl Guillén. Actualmente dos motobombas se encuentran trabajando para extraer agua en la laguna que estaba a su máxima capacidad. Lo más importante es generar una estrategia para poder desaguar de manera inmediata la laguna de regulación. Tenemos varias opciones, no hay muchas, dentro de lo que podemos hacer son pocas las opciones que no generan daño en otro lado. El rebombeo, que de alguna forma, dentro de la capacidad, no es una gran solución porque el escurrimiento es mucho más grande que lo que va a salir. Debido a que la laguna sigue escurriendo a la colina Santiago Ramírez, es importante la evacuación de las familias, por lo que las autoridades insisten en que se haga de forma inmediata. Notimex Notimex